No es así, no es mi verdad Mentirme es tan fácil pero Todo se descubrirá Me han pintado Me han disfrazado Me siento deshumanizado Porque nunca nadie me ha dicho lo que te voy a perder Si te conformas, si te arrodillas ¿Quién serás? ¿Quién serás? Si te conformas y te arrodillas ¿Quién serás? ¿Quién serás? No es así No he vivido para esto Tengo un precio y es porque tanto me desprecio Pero en el fondo de mí Hay rastro de vida Me siento deshumanizado Porque nunca nadie me ha dicho lo que te voy a perder Si te conformas, si te arrodillas ¿Quién serás? Y ahora Y ahora Y suéltate de la Bueno, alejate Un tiempo Ya sé Que quiero de ti Paz Pero alejate ¡Muy bien! Me han pintado, me han disfrazado Me siento deshumanizado Porque nunca nadie me ha dicho lo que te voy a hacer Si te conformas, si te arrodillas, te odiarás Si te conformas, si te arrodillas, ¿quién serás? Ahora, suéltate de la suelo, alejate un tiempo Así, ligero de equipaje, alejate Ahora, suéltate de la suelo, alejate un tiempo Así, ligero de equipaje, alejate Ahora, suéltate de la suelo, alejate un tiempo Así, ligero de equipaje, alejate